de la Asociación Laica de Rivas García Madrid y profesora de Lengua y Literatura en varios institutos, Charo Picó. Por favor, un fuerte abrazo. Sí, bueno, que son sus cuantos. A continuación, profesor, investigador, bico, conquisto, doctorado en la UOC. Con una tesis dedicada a la literatura del Anticristo, publicado en los libros de las profecías del Anticristo en la Edad Media y el Anticristo en la España medieval, José Guadalajara. Un fuerte abrazo. Perdón, que no me haya aprendido lo de todos, pero es que soy seis de una parte. Siguiente doctor en psicología, medicina y cirugía, Poclauano, miembro de la Academia de las Ciencias Nuevas y de la Academia de las Ciencias, Ramón y Cajal. Autor de libros de divulgación como La Nueva Normalidad, ZUM de Nube y Mundo Ciencias Aéreos. Un fuerte abrazo. Prosigo, mantenía licenciada en Filología Española de Boal, siendo profesor en Rivas Rocía Madrid y autor de El Retrato de Sofía Hoffman, Los Papeles de Madrid y Un Hombre Detrás de la Línea. Un fuerte aplauso para su sonrisa de gris piñones. Madre mía. Psicólogo, risoterapeuta, inventor de la fila, esto es difícil, de la fila, Félix Sofía de la sonrismosía, presidente de la Asociación de Durantes de Risa y en el ámbito de literales que han publicado 29 nacimientos, desganando tu lípido y el libro del buen bol. Por favor, Rafael Urbán. Y en último, una joven autora que saltó a la fama con su novela de Zack Bull contra el acoso escolar, convirtiéndose en una lectura obligatoria de los institutos y actualmente trabaja en un proyecto con la editorial Blum Zulip y en otro conmigo, en Petit Comité, un fuerte aplauso para Sallano Larra. Presentados todos, bienvenidas, bienvenidas. Os voy a dejar un micrófono a cada lado, no os preocupéis. Y para empezar el tema, voy a lanzar la primera pregunta abierta. ¿Por qué surge la religión? Bueno, yo creo que tal como hemos pactado, vamos a tener un turno de un minuto, un minuto y medio para que todos los tertulianos le demos nuestra opinión y luego ya entramos en tertulia abierta. Entonces, yo lo que voy a señalar es una anécdota que sucedió la semana pasada. Estaba yo en Madrid, por la plaza de Manuel de Ferra, concretamente, me dirigía al metro y antes de entrar en la sección, me salió al paso una persona que me dirigía a limosna. La verdad es que no le dirigimos, la iba con prisa y tampoco últimamente llevamos muchas monedas en los bolsillos. Le vi que era una persona que transmitía o quería transmitir cierta bondad o cierto aspecto de afabilidad. Y antes de irse, lo que me dijo es, Dios ilumina el día. Yo estuve a punto de contestarle, pero no quise entrar en polémica y decirle, no, no, el sol ilumina el día. Con lo cual, ya tenemos aquí en relación los dos componentes que yo creo que van a ser esenciales en esta tertulia. El sol, Dios, la ficción y la realidad. No me voy a exigir mucho, simplemente quiero hacerlo a manera de preámbulo, esta primera intervención. Pero sí que me declaro en una de estas dos vertientes. Y para mí, la idea de Dios es una ficción creada por la imaginación. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es cierto que hay esa ficción y esa perridad. Y yo, particularmente, me gustaría pensar que prefiero, es una acción personal, claro, o una idea mía, por supuesto, pero me parece que adorar al sol como se adoraba en la antigüedad puede tener una lógica mucho mayor que adorar a un símbolo, sea este bueno o malo o adorar, ¿no? Y pienso que también en ciertas épocas se ha venerado, adorado o se ha tenido mucho en cuenta a la hora de crear dioses y diosas, simplemente la fertilidad de la mujer, ¿no? Bueno, la fertilidad ha sido la fertilidad de la tierra, la fertilidad de la madre, ¿no? Siempre eso ha sido muy importante. Pero eso fue una antigüedad. Luego hemos pasado a otro tipo de dioses más... Bueno, decía que hemos pasado a unos dioses más abstractos e incluso yo diría que la imagen y se me jazan por el ser humano en cuanto a dioses a veces iracundos, a veces negadores o a veces bondadosos, pero todo eso está creado un poco a imagen y semejanza del ser humano, ¿no? En cualquier caso, la asociación laica, pues, lógicamente tiene que venir a hablar del laicismo y el laicismo es algo, simplemente es un movimiento social que pretende la laicidad del Estado, es decir, la separación de las iglesias y el Estado, y la defensa de la libertad de la ciencia. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo estoy un poco sorprendido porque cuando vi el carterito en el que me incluíais en esta territoria tan agradable, vi guerra y paz y dije, ah, coño, estos van a hablar de torste, calza que morí yo. Bueno, entonces, me habéis pedido a contrapelo, no me he preparado nada para hablar de Dios, pero sí que puedo decir algo que relaciona la idea de Dios con una novela y es que ambas cosas son ficción. Y en el mundo de la ficción, bueno, pues, quizás tengamos para debatir la luta del vídeo, ¿verdad? Y aportaremos distintos argumentos, pero yo me declaro abiertamente ateo y además me declaro también un laicista británico. Y, por tanto, si queréis hablamos de Tolstoy, si queréis hablamos de una entidad que no existe, yo voy a estar encantado en un sentido u otro. Bueno, pues, primero, muchas gracias a todas y a todos. Y una pregunta para orientarnos un poco, ¿cuántas personas aquí os conocíais clientes? Qué bien. Bueno, yo voy a hablar, claro, bueno, otro más. Acabes de tener la relación, por favor, ¿no? Yo intentando responder la pregunta, yo no voy a decir si es ficción o no ficción o no lo sé. No tengo idea, pero de ninguno de los que estamos aquí sabemos, es ficción o no ficción. O sea, no lo saben. Sí, no lo he podido contestar, pero... Se nota que Kant, por ejemplo, un filósofo, decía que el hombre es el único ser vivo que es capaz de hacerse preguntas para él, que no tiene respuestas. Y a partir de ahí surge el sistema de conocimiento. Y uno de ellos es otra religión, es un sistema de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Que rompe la ciencia con un máximo, etcétera, etcétera, con otro sistema de conocimiento distinto, completamente diferente. Pero surge la religión para, que yo creo que es la pregunta inicial, ¿no? Para dar respuesta a, pues, de dónde venimos, qué pasa cuando morimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos rodea, qué es el universo, qué es etcétera, etcétera? ¿Qué es ese sentimiento religioso que mucha gente tiene, que muchísimas personas tienen? ¿Cómo pueden tener ese sentimiento religioso? Luego seguramente hablaremos de la parte del cerebro y demás, ¿no? Pero yo creo que al final eso existe en el conocimiento, de otro cualquiera. La ciencia yo soy científico y además, científico es lo que... Desde que nací, mi cerebro no está diseñado para otra cosa, yo creo que no sea la ciencia. Y sin embargo creo que es que la ciencia no es la respuesta a todo. Hay distintos sistemas que nos dan respuesta a muchas otras cosas, ¿no? Podrán tener más o menos valor si lo vemos en el clima de la ciencia, ¿no? Pero en el clima histórico, en el clima de la propia historia de la humanidad, pues, pues, puede tener mucha importancia. Yo creo que la religión es un tema de eso, para dar respuesta a dudas que seguimos teniendo, ¿no? Que todavía no sabemos qué ocurre cuando morimos, todavía no sabemos muy bien de dónde venimos, ¿no? Del origen del universo, etc. Y eso, pues, hace que tengamos esas dudas y que tengamos que intentar llegar a esa vacía, ¿no? Bueno, la pregunta que has hecho era... No, ¿por qué hizo la idea? No, 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 no... Ah, es que habías preguntado, y en el reciclo en eso me he cogido la chuleta correspondiente a esta pregunta. Sobre qué función, o para qué tiene la religión, o para qué es todo así, habías preguntado. ¿Sí o no? Bueno, hace unos cuarenta años escribí un poema a una niña que estaba haciendo la primera comunión y el poemita dice así Mirar la luz da calante en los adentros Tendrás que poner la sombra en los ojos Preferir la invidencia a la evidencia entre tantas cosas La eternidad de lo diferente está al otro lado de la luna Y nunca podrás ver su rostro ni su rasta Aquí solo te queda el ritmo de los días Te carcome el aburrimiento de no ver ya nada nuevo bajo el sol Es la religión quien te regalará estampitas calendario con domingos y festivos Para que descanses de lo mismo, de lo de siempre o libertad aburrida A veces es mejor no ver que mirar Somos ese animal regadio, ese animal de carga Que amontona y se amontona y nos das miedo, libertad y nos enfermas, soledad Bueno, yo me voy a alejar un poco Bueno, primero hola a todos Me alejo un momento de la poesía Y me alejo completamente del discurso que seguís Pero por coherencia a mi propio pensamiento y a mi propia fe Yo realmente es que no Me ha pedido, no sé muy bien cómo presentar O sea, no sé cómo gestionar Esto con todo Pero bueno, me ha pedido José que me presente El por qué creo yo El un poco de mi historia Voy a ser súper concisa y súper breve Yo a día de hoy, con 24 años que tengo Me declaro abiertamente cristiana En contra de la declaración abierta de Luis Hasta los 20 años fui abiertamente agnóstica Y de pequeña hasta la adolescencia aproximadamente Fui abiertamente atea O sea, yo creo que he seguido el proceso de Un crecimiento emocional y espiritual Un poco contrario al que Bueno, por lo que he podido saber Por lo que se han vivido las personas que tenemos allí Mi fe empezó como algo completamente irracional Y yo soy la primera en admitirlo Porque empezó como Entendí una respuesta a una situación Que no debió haberse dado nunca Y después me empecé a informar Empecé a leer la Biblia Empecé a hablar con personas formadas en el tema Y Yo sé cómo va a sonar esto Teniendo en cuenta que sois todos ateos Pero es que, o sea, yo me enamoré de la religión Y yo me enamoré de Jesús Y de la palabra Y de todo lo que predica Empecé siendo como una fe irracional Tal y como comentaba antes Creo que ahora es una fe irracional Ya, ahora no me matáis Pero creo que ahora es una fe irracional Porque lo bonito que en mi opinión tiene la fe cristiana Es que se basa en la evidencia Ahora me acribilláis En la evidencia de quienes vieron Y escribieron lo que vivió Jesús Y lo que la obra de Jesús Y la vida de Jesús Entonces, bueno Yo poco más puedo contar Que Pido perdón de antemano Porque no voy a estar de acuerdo Con nada de lo que se ha obviado aquí Pero Pero es que Es lo que Es lo único que os puedo decir Yo vengo con vosotros Vosotros venimos con formación Y yo vengo con Dios Yo Yo vengo con Dios Te disculpe Es maravilloso Sí, es que Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo La experiencia de cada uno Respecto a estos temas Es completamente respetable Y completamente personal Y yo creo que eso es absolutamente respetable De hecho Nosotros hablamos de libertad de conciencia Porque Bueno En los restos humanos En el artículo 1 Está recogida La 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 idea De que el hombre tiene conciencia Y esa conciencia Es Y Pensamos que hay que defenderla De hecho Europa laica Ha hecho un proyecto de ley Defendiendo La libertad de conciencia Porque la libertad de conciencia Al fin y al cabo Es La expresión O la Libertad Que cada uno De nosotros Tenemos individualmente De elegir Nuestro propio Moral Nuestra propia religión Nuestras propias experiencias Nuestra propia No religión Nuestro propio Nosticismo Lo que queda ahí Y eso Tiene que ser respetado Y es completamente Indible Por eso Nosotros Respetamos Todas las religiones No nos metemos Digamos En las Domas De cada religión Aunque Evidentemente Podemos opinar Normalmente Como cualquier persona Pero No nos metemos Porque nos situamos Digamos En el Fuera En el sentido De que Es el estado Que tiene que ser Neutral Con respecto Todas las religiones Las religiones Tienen que Es decir Son individuales Y cada uno Tiene la suya O tiene su ideología Pero El estado Para respetar A todas las religiones Y a todas las creencias Y todas las ideologías Tiene que ser neutral No puede Decantarse Por una En concreto Más que por otra O por una O por ninguna otra Como hay muchos estados Lógicamente Que son Teocráticos Y eso Que es Muy malo Para ser humano Porque Solamente Puedes creer en esto Y en esto otro Ya no Y si crees en esto otro A lo mejor Hasta tenemos una guerra O algo así Entonces Bueno Bien Yo me voy más Al terreno De las creencias Y por qué se cree Y del origen De las religiones Y para mí Está clarísimo Decía que me voy más Al mundo de las creencias Por qué se cree O por qué no se cree Pero creo Lo siguiente Que cuando tratamos De encontrar De descubrir Por qué el ser humano Cree Y crea La idea de Dios En un comienzo Tenemos que irnos Muchos siglos Y muchos milenios En ras Para comprender esto Es decir Nosotros recibimos Una herencia Y un trabajo Ya hecho Ese trabajo Ya hecho Puede estar equivocado Por ejemplo Podemos tener La creencia De que en Egipto Siempre ha habido Camellos Porque nosotros Los hemos visto Allí siempre Pero no es así La realidad Camellos en Egipto Solo hay Cuando nos trae Los persos En el siglo VI Pero alguien puede pensar Que los camellos Están ahí toda la vida Y como está de toda la vida Ha sido asesor No Vamos más atrás Porque tenemos que irnos A ver dónde empieza La bola de nieve A ver dónde un granito De arena Empieza a caer Y llega Y llega a lo que llega Y a convertirse En toda una trama Y en toda una teología ¿Por qué se cree? Para mí Y yo he hablado de ficción He hablado de que es una ficción Lo mismo que has hecho tú también Luis Porque el ser humano Necesita respuestas Vámonos al fondo Vámonos atrás Muchos mil años atrás Cuando cae la tormenta Espectacular Espectacular Tuvo que producir Un miedo atroz ¿Quién produce la tormenta? ¿Y por qué produce la tormenta? ¿Por qué el rayo? ¿Por qué cae el rayo? ¿Por qué crecen las cañas Como crecian en Mesopotamia? País Junto a los ríos Tigris Eúfrates Donde La realidad diaria Con las cañas Era total Las cañas eran Un medio de vida Y entonces ¿Qué descubría Los mesopotamios Detrás de las cañas? Un espíritu Que hacía crecer Todas las cañas No encontraban La explicación Científica O natural Que hemos encontrado Muchos tiempos después Es decir Las creencias Surgen Como un intento De explicación Y esas creencias Que son intentos De explicación Al principio Espontánea ¿Por qué sí? Porque Esa silla Detrás de la tormenta Detrás del rayo Tiene que haber Alguien que lo está produciendo Eso se convierte Luego en un mito Y pasa A convertirse En los mitos De la cultura Mesopotámica Griega Latina Egipcia El sol Del que he hablado Al principio Es el primer dios ¿Cómo no va a ser El primer dios Si es lo que da vida? Y si nos quedamos Sin sol Nos quedamos sin vida ¿Cómo no va a ser Adorado en Mesopotamia? ¿Cómo no va a ser Adorado en Egipto? ¿Y cómo no va a ser Adorado en Mesoamérica? Es que es evidente Es el día Y la noche Y el sol Es la vida Bueno Lo que se convierte En un mito Luego se transforma En religiones Y ahí hablar Por eso Como no me quiero extender Mucho Quiero respetar Mi turno Y en brevedad Dejo la palabra Autor de los Contenturios Sí Si me permitís Yo se han dicho Algunas Cosas muy interesantes Pero que Desde mi punto de vista No son cien La primera de ellas Es que la religión Es una forma de conocimiento Bueno Esto es para los Orofesionalistas Desde Kant Pero luego Los irracionalistas Pensaron que era imposible Plantear ideas Que conjugar Por decirlo así La fe y la razón Esa es la naturaleza Racional No ser humano Tienes una playa De filósofos irracionalistas Que consideran Que la fe Es irracionalizable Por tanto Se puede utilizar A Kant Como argumento De autoridad Pero Evidentemente También A los filósofos irracionalistas Como Nietzsche O como nuestro querido Un amor Que decía Que la mejor forma De creer en Dios Para no buscarnos Problemas Es tener la fe Del carbonero El carbonero Es La profesión Más humilde El carbonero Que cree en Dios No se plantea Ninguna acción No se plantea Ninguna duda Cree en Dios Y punto Eso No es una forma De conocimiento O al menos La religión No es una forma De conocimiento Como lo es La ciencia Puede ser Una forma De conocimiento Como lo es La poesía Pero en cualquier caso Brunelleschi No descubrió La fórmula matemática Para crear La cúpula De la maravillosa Catedral de Florencia Inspirándose En la iluminación O esperando La iluminación divina Por tanto No es La religión Al menos Una forma De conocimiento Al uso Si yo tuviera Que ir al médico Para que me operara O No sé Al médico Para que me operara Una enfermedad Y todos Tuviéramos en mente Que la religión Es una forma De conocimiento Serviría A ir al chamán Que es una forma Como si Es una forma Secular De conocimiento Y por tanto La religión Al menos No es un conocimiento Como la ciencia O las matemáticas O las ciencias empíricas Y otra cosa Que han hecho Se ha llamado Muy interesante Es que Al menos Que te acerques A estudiar Filológicamente La Biblia Comprenderás Que quien escribió La Biblia Jamás conoció A Jesús Esto es Un tópico Una forma Parte del dogma Cristiano De que los apóstoles Fueron testigos Directos Y por tanto Dictaron ellos Los textos Que constituían El Nuevo Testamento Por cierto El Nuevo Testamento Es uno De los muchos libros Que compone La Biblia Y el Nuevo Testamento No nos garantiza Por sus distintas versiones Ha habido estudiosos Que lo han hecho Con mucho rigor Porque entre otras cosas El Nuevo Testamento Tiene diversos Directos Del Araneo Diversas lenguas Etcétera Que casi con toda seguridad Los San Mateos Los capítulos Dedicados De Marcos Etcétera No fueran Testigos directos De Cristo De hecho Te iba a decir Que no te fíes de esto Porque aquí incluso Cristo No ha existido O al menos No tenemos constancia Empídica De que Cristo De que Jesús De Nazaret Haya existido Incluso Te voy a decir más La primera vez Que se menciona En un documento histórico Es alrededor Del año 120 De nuestra era Es decir Cien años después Lo hizo un historiador romano Que habla De la existencia De un furano Que dice Haber fundado Una secta Dentro de la Teología judaica Que bueno Dice Decía El demás Jesús Es decir Ni siquiera Históricamente Tenemos argumentos Para sostener La existencia De Jesús Y otra cosa Discutimos sobre Dios O sobre Jesús Porque si discutimos Sobre el cristianismo Podemos debatir mucho Sobre si eres cristiana Realmente o no Pero si discutimos Sobre Dios Deberíamos Otorgarle la misma Categoría divina A Zeus Claro Que tú consideras Dios único Y no me quieres Tender más Porque tengo Algunas cosas más Que decir Y quiero dejar Hablar a unos compañeros Adelante Raúl Por favor Yo voy a contar También un poco Mi historia Así En relación con la persona Porque si esto Me vivía con 20 años Pues seguramente Sería casi tan ateo Como lo estás mostrando O escéptico Luego tuve la suerte De japonés En medicina A la escuela del Cajar Conocí Al Rogio Mezamayla Que para mí Una persona importante Muchamente En cuanto a anatomía Mediocratesis Miembro de Opus Dei Ahora Ya estuve con él No sé Soy un jefazo De Opus Dei No sé exactamente Qué es Pero sí Tuve oportunidad De discutir cosas De la discrepancia Total Claro Decir por ejemplo Que la religión Es una forma de motivos Es un error Básico Básico en qué Por ejemplo En que por ejemplo Todo el desarrollo De psicólogos Y se pasa De la religión Por ejemplo De la No no De la No no Sí sí Tiene una parte De la introscripción Claro Podemos hablar de la ciencia Como forma de conocimiento Por ejemplo El Big Bang ¿Cuánto hay de fe en el Big Bang? ¿Cuánto hay? De fe en el Big Bang No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a son Esa es Esa es Esa es Pero mira Hay 60% De los datos De Big Bang Son fe Tienes que creer No se puede demostrar No 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 se puede demostrar De hecho hay Cuatro teorías alternativas A eso No se puede demostrar Es más El 75% De los artículos científicos Son falsos Son falsos Están publicados en Iniesta En 2018 Moña Baker De la zona Son falsos Es decir Se cogieron los 50 artículos Sobre cáncer Que se podía avanzar La base de la ciencia De la replicación Replicabilidad de los resultados Si no se podía Los científicos Habían mentido Es que mentimos Teníamos bata Y uno Se pone una bata Y para que no mento Pero mentimos también Era mentira Es decir Está Como otra forma De conocimiento No es exactamente igual No tiene un método científico Pero es que no todo Es método científico No todo es el método científico No todo es Poder probar Las cosas Porque por ejemplo Si lo hablamos así En psicología Por ejemplo En psiquiatría Dices Hombre Iría al shaman Nosotros Diagnosticamos En salud mental Con el DSM El manual de diagnóstico Estadístico Y los trastornos mentales Cuya fiabilidad Y validez Se han publicado Hace 7 meses Que es 0 0 Si yo veo a un paciente Y dice que escucha a Dios Que oye voces No soy creyente Pero intento entender Porque la paríamos a otro punto Y que Dios le habla Seguramente le diagnostique Es el C En inglés En mitad de la selva colombiana Va al shaman Y seguramente sea El individuo más importante De ese tipo Y está perfectamente Integrado O sea Nuestra ciencia Nuestra psicología Nuestra psiquiatría Patologiza Y lleva un sujeto Normal Funcional A tener Por ejemplo Diagnóstico psiquiátrico Luego Yo creo que Había que distinguir Porque yo creo que al final Terminéis hablando de eso O me da la sensación De lo que es El sentimiento católico No católico Religioso De la que sea No da igual Que luego vamos a hablar Donde está el cerebro Que está localizado En un estudiadísimo Todo esto De una persona Con la iglesia Por ejemplo En este caso Con las instituciones Y eso es un error La visión Porque no tiene nada que ver No tiene nada que ver Es como Si confundimos la ciencia Con la alemania nazi Con la iglesia Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Confundimos una institución Y lo que ha hecho Y como ha estado En una relación muy intrínseca Con el Estado Confundiéndose prácticamente Con el sentimiento religioso Que yo creo que es otra cosa Completamente diferente Completamente diferente ¿Ya se me permite Es por alusiones A lo que has dicho Señor Disponiendo A la forma de conocer Y después Rafael Vale Vale Sí Vale Has dicho Que efectivamente Participado de las teorías Del Big Bang Bueno Berta Kraser Que tú has leído Seguro que conoces Decía que a lo mejor Eran las propias Limitaciones mentales Del ser humano La que nos impiden Entender que a lo mejor No hubo un Big Bang Sino que siempre Existió algo ¿De acuerdo? Y la relación que hay Entre el sentimiento religioso Escuchar voces Pensar que es Dios Es la demostración Más evidente De que Dios Es una construcción cultural No, no Es una enfermedad No, no Digo que alguien escuche No, no Es una construcción cultural Puesto que en la